Diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente. Hicieron entonces pasado sobre nuestras almas las aguas infetuosas. Pero bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó con el ave del aso de los cazadores, se rompió el aso y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Jehová que se ha levantado el enemigo en contra de nosotros. Pero el Señor no nos ha dado por presa los dientes de él. Señor, tú has sido nuestro socorro. De generación en generación, los que buscan refugio en ti, hemos sido socorridos. Señor, no dependiendo de nuestras fuerzas. Porque la guerra no se pelea con caballos, con jinetes, sino con su Santo Espíritu de Dios. Porque no estamos aquí por nuestras fuerzas, sino por su misericordia. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana.